Hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta ocasión nos encontramos una vez más dentro de Call of Duty Mobile Y el día de hoy vamos a probar esta modalidad de zombies, bueno voy a jugar más bien porque yo ya la he probado Si entramos en talento, tengo nivel 34 de 50, ya he jugado bastante Como se pueden dar cuenta, así que vamos a echarnos una partida en informal que vendría a ser lo fácil aquí Y vamos a ver que tal nos va, así que empecemos con esto Perfecto, ya nos encontramos en nuestra partida, quiero saltar esto, quiero quitarlo, ya está por empezar a 8 segundos de que esto inicie Perfecto, esperamos 3, 2, 1 Y por aquí arriba tenemos el helicóptero que lo voy a usar ¿Para qué? Solo para alejarme porque estamos empezando, o sea no es necesario que tome el helicóptero Y viene gente atrás mía, es mío, me lo llevo Me lo llevo, este es mío Y lo voy a traer aquí que es Kill House, si no estoy mal Si es Kill House y si es Kill House Entonces no vamos a tirar de por aquí, vamos a intentar conseguir un arma Con la cual nosotros nos podamos defender Aquí hay una QXR Tenemos nuestro pedestal y vamos a recolectar un par de balas, granadas que vamos a usar más adelante Más munición, también tenemos una K117 Empezamos bastante bien, no estuvo nada mal esta decisión de haber venido aquí Con este pedestal pues ya puedo subir mis armas Bueno, no mis armas, mis torretas de nivel porque Es una pieza bastante vital para jugar, ¿qué es esto? Caja misteriosa, bueno, desconocía que eso estaba ahí Lo desconozco totalmente, ya miren una máquina expendedora Uy, me están disparando, me quieren muerto Vámonos mejor, vámonos mejor No nos conviene estar aquí, no nos conviene Voy a intentar conseguir un par de balas Granadas que me interesan bastante Aunque estamos jugando en fácil, técnicamente no es tan complicado ganar Pero con nuestros compañeros la verdad no se sabe Y es mejor estar previniendo posibles derrotas aquí Entonces yo empiezo tomando la munición Y a buscar piezas porque las vamos a necesitar en un futuro Ya me necesito cubrir yo porque estos zombies no paran de atacarme Traigo uno atrás creo yo Por aquí creo que anda uno de los que explotan Ya se acerca la noche así que ya casi terminamos de estar sufriendo aquí con estos zombies que explotan Y ya nos vamos, nos vamos a ir a esta granada Perfecto, 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 perfecto Vamos a colocar nuestra torreta De donde suelen venir más, creo que de aquí Creo que de aquí, vamos a colocarla aquí Perfecto Ahora solo nos haría falta tener dinero para poder mejorarla Y porque tenemos pieza la cual voy a guardar aquí Para poder ir a traer los drops Yo quiero ser el mejor de mi equipo y espero lograr conseguirlo Porque les voy a robar el helicóptero, no se los voy a dejar Soy bastante competitivo jugando aquí Voy a lanzar una de estas, aunque ahorita es desperdicio No sirve de nada ahorita lanzar las granadas al principio Porque ahorita los zombies son bastante débiles En la última ronda pues ya la voy a usar Porque ahí si ya son más fuertes Ahorita está bastante fácil Esto es para ir calentando motores Que se me traba la lengua Y juntar un poco de dinero Para después poner torretas buenas Vamos a malgastar estas balas Porque bien los podría matar con mi llave Un golpe, dos golpes, está muerto Un golpe, otro golpe y ya está muerto Ahí está Ahí un golpe, pero no importa La vamos a mejorar ya que tenemos dinero No sé cuál darle Vamos a poner una lanza granadas Ya que estamos vamos a poner una lanza granadas Y esto pues ya vamos bastante bien Ya llevamos 40 segundos Son los que nos restan Ya aguantamos bastante tiempo Estos alcaides son bastante débiles Esta QXR no me gusta mucho Porque estoy fallando bastantes balas Es un poco complicada de controlar Y estoy viendo que mis compañeros Están malgastando sus granadas Las están lanzando en este punto de la partida Lo cual eso no es nada bueno Porque esto ahorita está bastante fácil Y vamos a necesitar esas granadas más adelante Aunque estamos jugando infácil Puede que se complique en la última noche Puede, no es, no siempre es así Yo ya me voy por mi helicóptero Vámonos Si yo soy el primero Me lo llevo Aunque ahorita creo que los drops caen aquí cerca Soy tonto Soy tonto, soy tonto, soy tonto Si me subo bien aquí Y me lanzo Lo agarro Bueno De agarrar un drop Creo que no me va a salir Al fin Perfecto Es que la tercera es la vencida Y vamos a ver si consigo un drop Por lo menos Voy a intentar robarme uno de estos Que están cerca Y espero Que no me quiten el helicóptero Parece que no viene nadie por este Lo voy a tomar yo Y voy a lootearlo Rápidamente Rápidamente Perfecto Tomamos aquí Quítese Creo que dejé una holger Y una pieza aquí abajo La tomo y me voy Ahorita las armas moradas No me interesan Dejamos el mapa Y hay uno en crash Vamos para allá Vamos para allá Ya llegamos al drop Me bajo Aquí hay un zombie Aquí sí Vamos a lootear esta CR57amax Y la voy a agarrar Esta sí me interesa Vamos a tomar esto Y vámonos 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 De regreso al cuartel Para plantear nuestra estrategia Cuánto tiempo queda No lo miro Quedan 37 segundos Estamos bastante bien de tiempo Estamos bastante bien de tiempo No le han hecho nada de daño A nuestra base Puedo subir la torreta Pero quiero guardar mis piezas Y vamos a subir la torreta Me conviene más esta Perfecto Ya se está mejorando Y una recomendación Que yo les doy es Ir mejorando la primera torreta Y ya no colocar más Dejar que se suba Al nivel máximo Y después mejorar el resto Colocar más Bueno Esto da inicio Y empecemos Empecemos Un minuto cincuenta De De pura acción Vamos a empezar con esto Vamos a matar unos cuantos Alkaides Del otro lado creo que Puede venir gente Bueno no gente Zombies Y perfecto Estamos matando Sin ningún problema Tengo un molotov Tengo ganas de usarlo Pero de este lado Creo que no me conviene Me tocaría esperar De este lado Que creo que nos va Bastante bien Si esperamos aquí Ya que ya están allá Todos mis compañeros Y bueno Con que me ayuden No me quejo No me quejo Con que me ayuden Que raro Que por aquí No vengan Ahí Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Los que explotan Y un par de chuchos También Bueno A mi torreta Ya le hicieron daño Y le explotó Un zombie Y La vamos a reparar La vamos a reparar Perfecto Ya está Al máximo Y vamos a seguir Matando zombies Quedan 30 segundos Otra vez Ya le hicieron daño Creo que está mal colocada Ahí Pero aguanta Que se termine Esta noche Y la última Pues ya cambiamos De ubicación Así que vamos A aguantar No la voy a Mejorar Ya no la voy a Recuperar Porque Esto pues Ya la pasamos Sin ningún problema Todo tranquilo Sin ninguna Preocupación Y con esto Intacto Yo me voy Para mi helicóptero Y voy a tomar Más drops Espero que esta vez Si me logre lanzar bien Ya que el anterior Pues no fue así Me lanzo Ahora si Ahora si Ya tenemos experiencia Haciendo eso Y vamonos Vamonos Que me disparen Porque Algunos compañeros Cuando les roban El helicóptero Tienden a disparar A destruirlo Me voy para acá Vamonos 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 Ya estamos llegando Donde están Los drops Vamos a aterrizar El helicóptero Vamos a aterrizarlo Bien por ahí Perfecto Nos bajamos Tomamos nuestro drop Agarramos Lo que nos interesa Y de aquí Nos vamos a ir Pero ya Pero ya Ya Tomamos nuestros pedestales Por aquí alcance a ver Otro pedestal Y vamos al siguiente drop Vamos al siguiente drop Nos subimos 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 Y este está por acá Bajamos No fui de largo No importa Y cerca Caemos Perfecto Justo donde tiene Marcado para bajar Con el helicóptero En el helipuerto Muy bien Ahí Matamos a este Quítese Quítese Perfecto Y no hay nada más Que me interese Creo que esta MX9 Me la voy a llevar Es morada ¿Por qué no? Y Tomemos el helicóptero Y vámonos A ver si consigo Algún otro drop Por aquí compañeros Allá va uno en carro Puede que le gane el carro No lo sé Voy a intentarlo Yo creo que sí Le gano el del carro Yo creo que sí Le gano el del carro Sí le gano Sí le gano Sí le gano Ese es mío Es mío Por aquí está el drop Y me tiro Me tiro Me tiro Me tiro Me tiro Ya lo vi Ya lo vi Y no me dio tiempo No me dio tiempo No importa No importa No importa Vamos a colocar más torretas Una por aquí La llevamos al máximo La vamos a hacer Tierra aire Que es una muy buena Torreta Vamos a colocar esta aquí Cualquiera me vale Y esperemos que se mejoren Y vamos a intentar Hacer más daño Espero y se logren Se pusieron una torreta Enfrente Una centinela Y ahora ha llegado el momento De usar mis granadas Que por aquí no sé Donde viene la La peephole ¿Por qué no puedo mejorar? Es por dinero Entonces estamos bien No sé en dónde vienen Más zombies Creo que de este lado Vamos a mejorar Torreta de cañón Sentinela pesada De cañón Diría yo Y vamos a colocar Otra Bueno no tengo dinero Quiero usar mis granadas Pero no sé De dónde me conviene más Creo que De aquí Vamos a lanzar una Creo que fue mala idea Pero no importa Vamos a lanzar otra por aquí Y una trampa Por aquí Y ahora sí Vamos a matar Zombies Que a eso vinimos Recargamos Y empezamos a disparar Empezamos a disparar Me falta un poco de dinero Para ajustar Lo suficiente Para colocar Una tercera torreta No sé si la logre subir Al máximo Que es del color morado Pero Algo bueno Voy a hacer con ella Me están pidiendo piezas No las voy a dar Las necesito yo Aquí vamos a hacer una de estas Porque creo que tengo Suficientes piezas Para hacer de De las torretas Creo que si me alcanzan Y andaba buscando El artillero pesado Ya lo vi Ya lo vi Este Este zombie Es de los más fuertes Y los que más daño causan Y esos son los peligrosos Ya por último Suele venir uno Que creo que va a venir De De lado Atrás mío Así como estoy ahorita Atrás Me conviene este Por aquí creo que va a venir El último No creo Ah aquí viene Aquí viene No esperaba que saliera De este lado Pero Este es el último zombie Que sale No sé si dé tiempo A matarlo Me gustaría matarlo Hacerle un gran daño Me gustaría hacerle un gran daño Tengo poco dinero No creo que Quede como el mejor Porque dinero No tengo mucho Tengo poco Si tengo buenas torretas Pero no tengo mucho dinero Y esto llegó a su final Vamos a ver Que tal nos fue Quiero saltar la animación Pero No se puede Me gustaría saltarla Pero no se puede Victoria Bueno Quedé mejor El mejor Bajas con pistola 31 52 De mantenimiento Fue poco Esencia total No fue mucha Y si una gran diferencia En el daño Total que hice Así que Vamos a dejar el video Por aquí Aquí están las recompensas Que nos dan Démosle en siguiente Omitir Salir Y vamos a dejar el video Por aquí Espero que les haya gustado Si fue así Denle like No olviden suscribirse Y si ya están suscritos No olviden activar La campanita Para que les notifique Cuando subo un nuevo video Y por mi parte Solo queda decir Esta siguiente frase No quiero jugar Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao